Queremos destacar que en días pasados hemos visto iluminado el puente Villene en Miraflores, una joya de la ingeniería en la costa de Lima, con los colores amarillo y azul de Ucrania, este país europeo que se ha visto agredido y sigue siéndolo por su poderoso vecino ruso. Hay que destacar que desde el principio de nuestra república ha habido la presencia de ucranios en nuestro país, entre otros el coronel Mikhail Esvilitsky, que participó en Ayacucho, que corrió riesgos y que ofreció sangre por independencia de nuestro país. Eso hace 200 años de vínculos con Ucrania, lo que nos quita naturalmente nuestros vínculos con Rusia, pero ha sido una bella iniciativa ver a ese puente Villena, que une dos partes diferentes de Miraflores, iluminado con los colores de ese país que viene siendo martirizando por la crueldad del ejército ruso. Muchas gracias a quienes son responsables de esta iniciativa de respaldo a los ucranios que viven en nuestro país. Mávila, es el momento de despedirnos. Son ya las 10 en punto de la mañana. En efecto, nos toca ahora cederle la posta a nuestros compañeros de Encendidos y desearles a ustedes que tengan un lindo feriado, que lo disfruten lo mejor que puedan y nuevamente reiterar nuestro saludo para la policía y las enfermeras que el día de hoy conmemoran su día. Muy buenos días. Buenos días.